Moda infantil en este mes aniversario de Simplemente Corrientes. Segmento de moda infantil presentado por la señora Mónica Malgor, ofreciendo lo que es tendencia esta temporada. Vemos a Luisina que luce un short de gabardina con estampa de botones y aplique de flor que va muy bien con la remera de algodón con pechera de broderí. En el caso de Juan Carlos, la propuesta incluye una chomba de piqué rosa viejo y un pantalón cargo de gabardina color cemento. En imágenes, Luca, exhibiendo un conjunto de bermuda escocesa de cloqué de voz y remera con estampa combinada. La moda para nenas incluye este shortcito rosado con flores a contratono y chomba de piqué con cuello bordado que luce pilar. Continuando con esta pasada de rosas, sol desfila, un pantalón de gabardina de interesante estampado floral y remera al tono con voladitos en la pechera. Tomás muestra ahora pantalón en textura de jean azul, que es el complemento ideal de la remera roja de cuello polo con sobre manga. Vemos ahora a Luciana con delicada pollera de piqué de talle bajo que combina muy bien con la blusa blanca en la que se destaca el trabajo de vainillas. Para Benjamín se eligió un conjunto de bermudas azul y remera con estampa. Finalmente la pequeña Guillermina desfila un pantalón de piqué estampado con florecitas al tono y remera camisola de algodón con bordados de flores en la pechera. Agradecemos a nuestros modelos y nos despedimos hasta la próxima semana.